Esta institución posee una planta móvil en la Feria del Agricultor de Pérez Celedón, en el cual aproximadamente 14 microempresarios están recibiendo un curso de procesador de frutas y hortalizas. El Instituto Nacional de Aprendizaje brinda esta capacitación en siete módulos, que se dividen en tres teóricos y cuatro prácticos. Entre las actividades que realizan en esta capacitación son la elaboración de salsas a partir de frutas y hortalizas, jaleas, salsa chonqui, chileros, pulpas, entre otros. Aquí estamos dando un curso, es procesador de frutas y hortalizas para microempresarios. La idea aquí es brindar los módulos prácticos de este programa. Este programa comprende siete, ocho módulos, de los cuales cuatro son prácticos, que ya tuvimos el primero, fue elaboración de salsas a partir de frutas y hortalizas. Ahora estamos empezando elaboración de jaleas y mermeladas. Después viene otro módulo que se llama elaboración de productos en aceite, tipo vinagretas, encurtidos, escabeches y productos en vinagre. Son cuatro módulos comprendidos aproximadamente entre mes y medio. Y los módulos restantes ya hemos cubierto tres, que se empieza con un módulo de manipulación de alimentos, posteriormente viene un módulo de buenas prácticas de manufactura, también uno sobre limpieza y desinfección de planta, que es muy útil para labores diarias de los empresarios. Y al final del proceso, después de las lecciones prácticas, viene la parte teórica, que también es etiquetado de alimentos, manejo de desechos sólidos y un curso muy interesante para las pequeñas empresas que se llama Emprendedurismo. En esta planta móvil también se brindan asesorías a productores de la zona que tienen diferentes problemas con su producción. También con esta planta estamos dando asesoría a varios grupos de la zona, pequeños empresarios o pequeñas empresas que tienen problemas con algún escollo en su producción, un problema de proceso, un problema tal vez del producto, ¿verdad? También gente que quiere diseñar plantas de alimento, entonces nosotros les vendamos una asesoría. En julio próximo se impartirá un segundo programa y el horario son los días lunes, martes y miércoles de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Si usted es empresario y quiere participar de este curso, puede inscribirse en las instalaciones de Lina. Como es característico de Lina, estos cursos lo que hay que buscar es un cupo, ¿verdad? La demanda es grande, hay filas listas, digamos, que tenemos desde el año pasado donde hay 30, 40 personas tal vez esperando el curso, pero sí tenemos una capacidad de 14 a 16 personas por programa.